Cuánto orgullo en esta tierra grande, victoriosa, donde todos sabemos que avanzamos por gracia y con la gracia de Dios. Cuánto orgullo de ser parte del alba, el amanecer que dejó de ser una tentación, como decía Tomás. Cuánto orgullo de recibir aquí a nuestros compañeros del amanecer, de los pueblos que caminamos, de los pueblos que no tememos, de los pueblos que no vacilamos, de los pueblos que no se intimidan porque no nos intimidamos, de los pueblos que luchamos para vencer, que luchamos para defender la paz y el bien todos los días, para defender nuestras culturas, nuestros modelos, nuestras maneras de ser y de vivir. Cuánto orgullo de reunirnos en esta Nicaragua, de Darío, de Sandino y del heroico y grandioso, glorioso pueblo nicaragüense. Somos privilegiados. Los pueblos que luchamos con conciencia de posibilidad y de victorias, somos privilegiados. Sabemos que indispensable es vencer y vamos venciendo, vamos venciendo con enorme valentía y ante cada circunstancia vamos innovando, vamos creando porque si algo tenemos es la capacidad para discernir y para ver dónde hay trampas y nunca caer en las trampas del imperio y sus agencias. Aquí, aquí, vamos adelante, siempre más allá, como decía Sandino. Aquí no se rinde nadie, aquí hemos aprendido a trabajar, a caminar y desde el espíritu inmenso que nos caracteriza, seguir luchando para vencer. Nos sentimos de verdad conmovidos, orgullosos de estar aquí con tantos compañeros y compañeras que representan heroísmos. Porque hay que ser heroicos todos los días para vivir con esperanza. La esperanza es heroica, la esperanza es sublime y estamos llenos de heroísmo porque estamos llenos de esperanza y de certeza. Y reitero, repito, no nos intimidan, reitero, repito, como pueblo creyente, nosotros sabemos que Dios es justo y que Dios es bueno. Más allá de las interpretaciones que puedan hacer unos cuantos, que como bien dijo el comandante hoy, no representan el espíritu del Rey de Reyes, de Cristo Jesús, de amor cristiano, de compromiso con el prójimo. Nosotros creemos en Dios y con fe en Dios, en ese Dios justo, ese Dios que nos reclama amor al prójimo. Desde ese amor, desde ese amor vivimos y sabemos que caminamos llenos, llenos de confianza. Compañeros, compañeras, un día más para ratificar, una tarde más, una noche más, para ratificar el orgullo de ser parte de pueblos combativos, de ser parte de un modelo de justicia social, cristiana, solidaria, complementaria. Porque el ALBA es eso, es solidaridad, es complementariedad, es fraternidad, desde la libertad y la democracia verdadera. Y los pueblos vamos buscando nuestro camino. Y los pueblos vamos reconociendo las trampas y sabiendo que no caeremos en ellas. Y los pueblos, desde la sabiduría, de la experiencia, como bien ha explicado, como magistralmente ha explicado nuestro comandante Daniel, la experiencia, la experiencia histórica, desde esa sabiduría, intuimos y sabemos. Nuestra intuición está en el corazón de cada uno. Que sabe, porque sabemos, cómo seguir luchando para defender nuestra paz. Con la paz no se juega. Con Nicaragua, que ha conquistado la paz, con tanto sacrificio, no se juega. Que no se atrevan a jugar, como hicieron por un tiempito los miserables. Que no se atrevan a jugar con la paz. Que no se atrevan a jugar con el derecho de todos al bien para todos. Que no se atrevan a jugar con la tranquilidad de las familias nicaragüenses. Que no se atrevan a tocar este modelo de amor cristiano, de convivencia armoniosa, de reconciliación. Que no se atrevan a jugar con la paz. Lo reclamamos en el nombre poderoso de Jesús. Y lo afirmamos. Con la paz no se juega. Con la paz no se juega. Es un crimen más. Tratar de alterar la paz que tenemos en nuestra Nicaragua. Las mayorías queremos vivir en paz, en familia, con bienestar, con nuestro trabajo, con tranquilidad, con seguridad. Porque eso es lo que merecemos. Como pueblo de Dios. No se atrevan, porque ya sabemos, ni pudieron ni podrán. Nosotros aquí, todas las familias, todo el pueblo nicaragüense, somos guardianes de la paz. Del bienestar y de los derechos de todos. Y avanzamos en el reconocimiento de nuestros derechos que nadie nos puede arrebatar. Nosotros avanzamos con conciencia alzada, crecida. Porque esa experiencia, esa sabiduría que nuestro pueblo ha venido a través de todos los tiempos, a través de nuestra historia, acumulando. Esa sabiduría, esa experiencia nos ilumina, nos guía. Aquí hay un sol. Esa sabiduría, esa experiencia, ese amor de Dios es el sol que no declina. Y el sol que alumbra ya la victoria de hoy y la victoria de mañana. Muchas gracias, compañeros. Gracias.